1, 2, 3 El que quiera nadar un rato Como un pato, como un pez Que se quite los zapatos Como yo me los quite Al agua pato pato Sin los zapatos patos Al agua pato pato Y al agua pez Al agua pato pato Sin los zapatos patos Al agua pato pato Y al agua pez Un, 2, 3 La, la, re, 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 mi, mi, fa, re La, la, sol, mi, la, la, fa Y a la, re, re, mi, mi, fa, fa Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re La, 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 sol, mi, fa, re Ni un brazo y torré Cantando Un, dos, tres El que quiera nadar un rato Como un pato, como un pez Que se quite los zapatos Como yo me los quité Al agua, patos, patos Y los zapatos, patos Al agua, patos, patos Y al agua, pez Al agua, patos, patos Y los zapatos, patos Al agua, pato, pato Y al agua, pez Última vez de tocar Un, dos, tres La, la, re, 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 mi, mi, fa, re La, la, sol, mi La, la, fa La, la, re, re, mi, mi, fa, fa Sol, sol, fa, fa Mi, mi, re La, 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 sol, mi, fa La, 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 parre, muer Con los zapatos, patos Y los, mi, do La, si, do, re La, 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 sol, mi, sol Y la, 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 parre, puer La, 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 mi, fa Yo, la, la, si, do, re Bien